...minutos para llegar a las 10 de la noche, se están cumpliendo todos los tiempos perfectamente. Llegamos al Ecuador del programa del debate y ahora toca hablar de movilidad y de proyecto de ciudad. Abre este turno el candidato de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torricos. Bien, hablar de movilidad es hablar de uno de los retos más complejos que tenemos las grandes ciudades. Un gran problema que tiene diferentes soluciones, dependiendo de si estas soluciones se orientan hacia las políticas que defienden el vehículo contaminante a motor o las personas. Nosotros hemos planteado estratégicamente una movilidad sostenible pensando en el ser humano. Y por eso hemos establecido una red de carriles bicis maravillosa, real, parecía un sueño, que está contribuyendo en evitar más de 63.000 toneladas de monóxido de carbono, de adridio carbónico a la atmósfera. Estamos también propiciando la retirada de los aparcamientos rotatorios en el casco histórico, con la idea precisamente de evitar el efecto llamada. Estamos haciendo las peatonalizaciones tan contestadas por la derecha de siempre y por los sectores conservadores y hoy aplaudidas por todos. Y estamos estableciendo ya de una manera evidente las direcciones únicas en las grandes avenidas. Es por tanto la movilidad un problema que tiene que ver con la estrategia del tráfico y que tiene que ver también con el modelo de ciudad. Un modelo de ciudad mediterránea, compacta y sostenible. A todas luces, si viviéramos en Madrid o en Barcelona o en Valencia, verían los sevillanos como la contaminación, donde básicamente gobierna el Partido Popular, se convierte en irrespirable para la vida y la salud de los ciudadanos. Sin embargo, de los ciudadanos. Y sin embargo, en Sevilla, por ejemplo, con el carril bici, esa apuesta maravillosa es apostar también por la salud personal y la salud colectiva. La movilidad, por tanto, es una pirámide. Primero peatón, después ciclista, después transporte público y, en último término, el transporte privado. Bueno, turno ahora para el candidato del Partido Popular. Gracias, don Javier. Mi estrategia de ciudad es el proyecto de cinco años de trabajo. Once distritos recorridos, 110 barrios pateados, miles de calles andadas y, desde luego, propuestas de miles y miles de sevillanos que he venido recogiendo en estos cinco últimos años. Y hay algo también muy claro. En mi estrategia de ciudad nadie me va a quitar la ilusión, absolutamente nadie, de llevar a Sevilla a la puerta de un futuro prometedor. Nadie me va a quitar esa ilusión. Y miren, mi estrategia de ciudad tiene tres ejes. El primero, Sevilla se ordena. Y eso es desde el primer día. ¿Y cómo se ordena? Pues muy sencillo. Con ejemplaridad, con transparencia y con autoridad en la gestión. El segundo de los ejes de mi estrategia de ciudad es que Sevilla funcione desde lo más básico. Seguridad, empleo, atención social, movilidad y calidad en los servicios, servicios públicos de excelencia en Sevilla. Y, por último, el tercer eje es que Sevilla relance su marca ante el mundo. ¿Cómo la vamos a relanzar? Con los jóvenes, con el talento, cuidando el legado cultural que es magnífico en Sevilla, velando por el medio ambiente, potenciando y respetando la marca de nuestra ciudad y siempre mirando a los barrios. Mi estrategia de ciudad, le quiero trasladar a todos los sevillanos, que tiene 15 objetivos para el año 2015. Y si hay un proyecto vertebrador de modalidad en nuestra ciudad, es este. Una red completa de metro, subterránea, que vertebre todos los barrios y que llegue a alcanzar a todos, incluso los más separados. Ahí espero conseguir el apoyo de todos, porque tiene que llegar a San Jerónimo, a Bellavista, a Alcosa, a Torre Blanca. Tiene que tener una parada en el Distrito Sur. Tiene que tener también, sin duda alguna, un trayecto en subterráneo por toda la ciudad. Este es el verdadero modelo. Este será el modelo moderno donde la movilidad pueda ser el ejemplo en los próximos años. Gracias. Candidato del Partido Socialista, adelante. Bueno, el modelo de ciudad en Sevilla, afortunadamente, está definido por el plan de ordenación urbana desde el año 2006. Es, además, un plan de ordenación que apoyó claramente los pilares de desarrollo de la ciudad en la sostenibilidad. Y, por tanto, no vamos más que a dar, a veces, lecciones a otros de que eso significa tomar decisiones valientes en la ciudad. Así lo hemos hecho. También tenemos hoy, gracias a que hemos aprobado el plan de la aglomeración urbana, ordenado el territorio del área metropolitana, también con criterios de sostenibilidad. Bueno, pues el resumen es que optamos claramente por una ciudad en la que la especulación urbanística, en la que el urbanismo que hemos conocido, ese suelo como elemento fundamental para enriquecerse o para hacer caja, se convierte en otro elemento. El recuperar espacios para los ciudadanos, recuperar espacios públicos. Eso significa las decisiones que se han tomado en esta ciudad. En relación con el transporte público, hay un elemento básico que es, miren ustedes, en esta ciudad, como en todas las grandes capitales, hay demasiados coches. Tenemos que conseguir reducir el uso del vehículo privado. Y para eso también se han tomado decisiones, pero sobre todo en los próximos años lo que vamos a ver es una apuesta de un ayuntamiento por la movilidad claramente reforzada con las líneas de metro que empezarán sus obras próximamente. Señor Zoido, usted saca un mapa y yo le saco el mismo, con una diferencia. Respecto al proyecto que la Junta de Andalucía maneja para el metro de Sevilla, ustedes hacen un proyecto de metro que sube algo más de 5.000 millones la propuesta que hace la Junta de Andalucía. Como usted comprenderá, el metro que usted plantea para Sevilla no lo verán ni sus nietos. Es decir, vamos a ser realistas, señor Zoido. Esto es como ir a los barrios y tener un contador de promesas, que es lo que en este caso, a base de cuatro años de oposición, a usted le ha pasado. Yo me he tomado la molestia de contar cuántas promesas ha sumado usted y van por 2.500 millones de euros. Es decir, necesitaría 16 años de gobierno, señor Zoido. Entonces, yo, de luego, me voy a emplear a fondo en los próximos cuatro para cumplir una parte de esos compromisos. Pero no me va a dar tiempo a tanto compromiso como al que ha llegado usted. Creo que el modelo de ciudad está definido. Creo que la apuesta por recuperar espacios para el peatón... Tampoco da tiempo a terminar, señor Espadas. Lo siento. Antonio Rodríguez Torrijos. Bien, modelo de ciudad, memoria. Ahora nos planteamos aquí un debate de palabras y observamos al señor Zoido, palabras, palabras, palabras. Cuando gobernaron, ¿qué hicieron? Frente a la economía productiva que nosotros hemos puesto en marcha como un pilar angular de este modelo de ciudad, ellos fueron adalides de la cultura especulativa del pelotazo urbanístico. Frente a la sostenibilidad, la contaminación. Lo vienen demostrando no que lo soñaron, sino que lo vienen demostrando ahora donde gobiernan, en Madrid o en Valencia. Nada de sostenibilidad. Por eso nosotros, respecto a la movilidad como una pieza angular de este modelo de ciudad, planteamos una pirámide. En la cúpula, el peatón. Por debajo, la bicicleta. Con esa maravillosa red de carriles bicis que está significando que parecía un sueño y que hoy es real. Por cierto, una ciudad amiga de la bici, insisto, es una ciudad amiga de la salud personal y colectiva. Después, el transporte público, el taxi, el metro, el tranvía. De tal manera que, sobre todo, Tuzán la recuperemos desde una apuesta de un cambio de política, ese saneamiento financiero que tiene que sustentarse fundamentalmente en el empleo, en los carriles buses, en la intermodalidad, en las dobles canceladoras, en la prioridad semafórica, para hacerla una pieza sustantiva intermodal en ese modelo de movilidad. Y, finalmente, el transporte privado. Y hay que decirlo con valentía. Un transporte privado que en los núcleos urbanos debe ser utilizado solamente para las grandes distancias. Estimados vecinos y vecinas, yo recurro a la memoria, porque me parece muy importante. Observen cómo el señor representante de la derecha nos vende el futuro, pero nunca habla del presente. Porque cuando gobiernan, desde esa venta del futuro, no suele engurtar precisamente el presente. Juan Ignacio Zaidó. Adelante. Pues, mire, me dirijo a los que forman el gobierno de la ciudad. El modelo de la ciudad del Plan General de Ordenación Urbana. Su modelo de ciudad es el de la seta de la encarnación. Un proyecto que sale a adjudicación sin tener proyecto de ejecución, que se ha disparado los costes, que al final nada tiene que ver cómo empezó a cómo va a terminar, que al final ya no se puede ni siquiera transitar por arriba. Ese es su modelo de ciudad. Ese es el emblema. Mire, ¿cómo se atreve a hablar de ese modelo de ciudad? Dice, el plan general que diseñamos. Oiga, si habían recogido un dinero en base a ese Plan General de Ordenación Urbana, que tenía que servir para durante 20 años poder desarrollar los nuevos núcleos, y se lo han gastado sin desarrollar ningún núcleo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se han podido gastar todo el dinero de los convenios urbanísticos? Y ahora no queda absolutamente nada. Se han gastado todo el dinero y ahora no hay para poder preparar las nuevas zonas para las viviendas de protección oficial. Ahora no se va a poder preparar. En definitiva, ¿qué le vamos a decir a los vecinos, por ejemplo, de Tres Barrios, que no estaba contemplada sus necesidades? En definitiva, ese es un modelo agotado el que ustedes tenían. Ha sido una gran equivocación. Y ahora lo quieren todo arreglar con el centro, deprisa y corriendo. Unas cámaras se prohíbe sin darse cuenta de que no se habían dotado de todo todavía los servicios mínimos para que las personas pudieran acudir al centro con los aparcamientos en toda la zona de la periferia para que puedan venir al centro. Ya lo he dicho. Una cosa que haré, de lo primero, tiene que ser la derogación del plan del centro. Y después se establecerán una serie de medidas restrictivas una vez que se vayan dotando los servicios. Pero hay que unir como desastre también el plan de aparcamiento. Y nosotros vamos a llevar un plan de aparcamiento, pero porque estamos capacitados y sabemos gestionar para poder hacerlo. No adjudicar 17 aparcamientos a la misma empresa, que no ha hecho todavía ninguno en los cuatro años. En definitiva, se han gastado el dinero y no han resuelto ningún problema. Pero lo que más me preocupa, siguen sin contestarme las preguntas que hemos puesto antes encima de la mesa. ¿Dejarán votar a la lista, dejarán gobernar a la lista más votada? O por el contrario, habrán nuevamente... Se acaba el tiempo. Juan Espadas, adelante. Sí, señor Zoido. No se preocupe que yo le contestaré a esas preguntas antes de marcharnos. Fíjese, el modelo de movilidad y el modelo de ciudad que tenemos los socialistas es claramente diferente al que tiene el Partido Popular, allá donde gobierna. Y digámoslo claro, es decir, los sevillanos tienen derecho a saber que usted va a derogar todas aquellas medidas que ha tomado, en este caso, el gobierno del Partido Socialista. Por tanto, señores de San Jacinto, señores de la Avenida de la Constitución, prepárense para la despeatonalización de la ciudad. Prepárense a aquellos que compraron la bicicleta, porque empezaremos a dejar de utilizarla en breve, porque este modelo de ciudad, a la derecha de Sevilla, no le gusta. Bien, es un modelo de ciudad, desde luego, mucho más saludable, señor Zoido, y eso no me lo puede discutir. Lo mismo que es mucho más saludable apostar por un gran parque metropolitano en Tablada que por 20.000 viviendas, como querían ustedes construir allí. Sí, claro, ustedes, ustedes, ese gran pelotazo urbanístico que no llegó a ser gracias a que un alcalde socialista lo evitó. En definitiva, tomar decisiones, pero sobre todo, fíjese, yo le voy a lanzar solo una pregunta, a las que usted ha lanzado le voy a lanzar una. La prestación de servicios públicos en un modelo de ciudad, esta ciudad es la única, señor Zoido, que tiene servicios públicos municipales en la totalidad de las empresas. Usted puede afirmar hoy aquí, con contundencia, y es más, apoyar una moción en el Pleno antes del 22 de mayo, reafirmando el carácter público de todas las empresas municipales. Por ejemplo, en Asesa, o va a hacer como el alcalde de Huelva, privatizando su empresa de agua. Y en Tuzán, señor Zoido, usted sabe que ahí tenemos que buscar una solución viable para que esa empresa sea pública. ¿Va a ser empresa pública si gobernase el señor Zoido? Esa es la pregunta que también esperan algunas personas en la puerta que usted les conteste hoy. Si es así, evidentemente se irá mucho más tranquilo. Por tanto, modelo de ciudad, movilidad, claramente, sostenibilidad, y el Partido Popular no camina por ahí, señor Zoido. Antonio Rodríguez Torrijos, su último turno en este bloque. Bien, estoy asistiendo un tanto perplejo a varias contradicciones. La primera, constato que el representante de la derecha es como en la película de James Bond, el doctor no. Y eso es importante. Este debate ha servido al menos para clarificar eso. Efectivamente, la apuesta de ciudad sostenible, intermodalmente conectada, cuyo objetivo fundamental es contribuir pensando globalmente y actuando localmente en la lucha contra la contaminación, el señor Zoido ha dicho ya que no la comparte. El señor Zoido no ha contestado sobre Tablada. Mira al tendido 9. Evidentemente, reitera y repite sus preguntas. Pero, ¿Tablada va a ser o no va a ser expropiada? Hay que saberlo, porque ahora mismo ese parque público y periurbano necesita como pulmón todo el entorno metropolitano. Es una apuesta de ciudad, de futuro. No ha contestado. Y en este sentido, nos responde también claramente con evasiva respecto al modelo de ciudad y de movilidad sostenible. ¿Cómo no es posible abanderar hoy, cuando lo está planteando el clima y lo está planteando el planeta en su conjunto, un sistema de movilidad donde la peatonalización, el carril bici, la apuesta por el deporte de base, no por el deporte de élite, esa maravillosa inversión que con Izquierda Unida se está haciendo en la ciudad. Más de 24 campos de césped artificial, 35 instalaciones deportivas de todo tipo, también para deportes minoritarios. Sin embargo, el señor Zoido nos plantea como esperanza y como futuro, un no mayúsculo, una reversión a un modelo del siglo pasado y por tanto, nos está recordando desgraciadamente esa Sevilla negra, esa Sevilla inhábil, esa Sevilla que no tenía dinamismo alguno, esa Sevilla oscura que fue la que gobernó durante 8 años el Partido Popular. Cuyo candidato tiene la palabra en este momento. Juan E. César. Yo no he venido aquí a pelearme con nadie. Yo vengo a hablar de nuestra estrategia de ciudad. Yo vengo aquí a defender los intereses generales de todos los sevillanos. Y lo que no me gusta es que nadie hable por mí. Yo lo que digo, que lo he dicho en el Pleno y lo he dicho públicamente, yo apuesto por una tablada verde, punto primero. En segundo lugar, yo apuesto por el carácter público de las empresas públicas de Sevilla y aprovecho para decir, hay un acuerdo de Pleno que da respuesta a las necesidades que tienen quienes ahí fuera nos han abordado. A ver si es posible que antes del 22 de mayo se les dé respuesta. Si no, yo me he comprometido con ello porque lo hice ya en el Pleno. Y cuando se dice algo en el Pleno, hay que cumplirlo, lo vamos a llevar a rajatabla. La peatonalización y los carriles bici es algo que se está desarrollando en todas las ciudades en esta última década. Lo único que hay que hacer, que me he comprometido en tener, es que haya una oficina de coordinación de obras para que no pase lo que pasa en Sevilla, que un día se abre, al día siguiente se cierra y después se vuelve a abrir otra vez, que son muchas las obras que en ese sentido han salido. Y mire, si dicen que no tengo modelo de ciudad, aquí les voy a presentar hoy un proyecto. Esto es una estrategia de ciudad. Aquí tenemos una estrategia, un distrito judicial, en todo el entorno del Prado de San Sebastián, ocupando parcelas que son municipales y de la Junta de Andalucía. Está habilitado ahora mismo para poder empezar a invertir ahí ya. ¿Y por qué no utilizamos el modelo público-privado que ya se ha empleado y se ha utilizado en Barcelona? Aportando a la Junta de Andalucía sus terrenos, aportando al Ayuntamiento los suyos como colaboración y dotemos a la Administración de Justicia, de una vez por todas, de unas instalaciones dignas para que se pueda impartir justicia. ¿20 segundos? Este es el modelo, porque aquí lleva contemplado un aparcamiento de 30.000 plazas y toda una serie de servicios públicos para hacer una ciudad moderna y una ciudad donde todo esté previsto en esa oficina de coordinación de obras. Y termino ya lo último. ¿Van a responderme ustedes a mí las preguntas que yo sí he sido capaz de responder? A mí me gustaría que tuvieran la misma claridad y la misma transparencia que he tenido yo al responderle las que ustedes me han formulado. El último turno es el del candidato del Partido Socialista, Juan Espadas. Bueno, pues, señor Zoido, efectivamente, en el modelo de ciudad es importante tener en cuenta las decisiones que se toman. Y a veces tenemos la memoria un poquito flaca. Esta era la venida de la Constitución antes, señor Zoido, aquella que tanto atacaron ustedes. Recuerda las catenarias y recuerda todo aquel debate, esta es hoy. Se han revalorizado los negocios que allí hay, se pasea, etc. Esta es la situación de Sevilla un antes y un después en un par de actuaciones. Yo lo que le digo es que reconozca, señor Zoido, que cuando se toman medidas a veces acertamos incluso los socialistas. Por tanto, es positivo. ¿Por qué esa actitud, en este caso de colaboración que usted ahora plantea con un proyecto sobre distrito judicial, no es la misma que cuando lo plantea en relación con el metro? Y genera en el periodo de información pública una especie de yo o el caos en vez de sentarse con la Junta de Andalucía, sentarse con los consejeros a hablar, hombre, con un trazado un poco complejo, el que usted plantea, un poco serpenteante, la verdad. Pero seguramente los técnicos de la Junta de Andalucía le explicarían por qué el trazado de método que se propone es mucho más solvente. De todas formas, yo estoy dispuesto a hablar con usted de ese distrito judicial. Fíjese qué fácil es. Cuando se hacen propuestas constructivas, va a encontrar en mí siempre un interlocutor dispuesto a analizarlas. ¿Por qué no? Ya le estoy dando un sí desde este momento para analizarla. Lo tenemos que analizar con la Junta de Andalucía, que es la responsable en esa materia. Respuestas a las preguntas. Señor Zoido, usted no recuerda en Mercasevilla cuando gobernaba el Partido Popular, cuando el presidente Aznar, en este caso, era el presidente del gobierno y el Partido Popular estaba en el Consejo de Administración de Mercasevilla. ¿Recuerda usted que en algunos momentos el representante del Partido Popular llegó a votar en contra del propio Ayuntamiento de Sevilla por hacer una pinza con el Partido Popular, en este caso con el gobierno de Madrid? Ustedes cuando han estado en algunas empresas públicas no han pensado exactamente en el interés del Consejo de Administración, en el interés de la propia empresa. Y respecto a las votaciones, señor Zoido, respete la decisión de los ciudadanos. Respete, en este caso, en ese ya que usted pone como eslogan, el que son los ciudadanos los que tienen la última palabra. Pero sobre todo, dígaselo al presidente del Partido Popular. Tenemos que cerrar el micrófono, lo siento, señor Espada, no puede ser, no puede ser, no, pero lo tendremos que dejar para una posterior intervención, señor Espada. Para el final estamos siendo muy escrupulosos con los tiempos, con todos los candidatos, yo les pido disculpas, pero también son las normas del juego que sus propias formaciones han sido las que han pastado para hacer posible este debate. Así que nos vamos a marchar a publicidad, en unos minutos volvemos y, bueno, seguramente conoceremos todos aquellos detalles que se le han quedado a usted en el tintero en estos últimos 50 minutos, no, una hora ya, y cuarto, se me está pasando el tiempo volando, aquí en Gilada Televisión, en este debate de los candidatos a la formación. Enseguida volvemos. ¡Gracias!